La tecnología de las mallas fototech selectivas nace de un proyecto FIA, este proyecto FIA generó un resultado que fue patentable, fue ahí como OTL nosotros apoyamos en definir la estrategia de protección y la empresa que estaba asociada a este proyecto se mostró interesada en la tecnología y en la OTL comenzamos a negociar la licencia. Esa licencia se concretó, luego como OTL también vimos la posibilidad de patentar a nivel internacional, siendo que esta tecnología tiene mucho potencial a nivel internacional y fue ahí que gracias al apoyo también del hub apta y una colaboración con ellos que se encontraron interesados en México y ahí también comenzó a negociarse la licencia en México, la cual se concretó y actualmente tenemos la licencia con la empresa del Santec a nivel acá nacional y México y con la empresa Campo Mayas a nivel global. Y la OTL ha seguido apoyando a las dos empresas y hace el seguimiento de esta licencia para después retribuir a los investigadores lo que corresponde a los ingresos que se generan por esas tecnologías. Yo hice mi doctorado efectivamente en la Universidad de Polonia, yo lo hice con el grupo del profesor Luca Corelli, que es uno de los fisiólogos en árboles frutales más importantes a nivel mundial yo diría en el ámbito de luz. Y justamente yo me integré a este grupo haciendo mi tesis doctoral con mallas de colores, estudiando cómo el color de la malla influía sobre la fisiología en plantas frutales, en este caso manzano. Y ahí fue una tesis bien interesante porque estudiamos el efecto fisiológico del color de la luz en las plantas frutales. Un problema que había acá en Chile y que existe y que es real, que los productores de manzana estaban perdiendo entre un 40 y un 50 por ciento de fruta en la planta producto de quemaduras de sol. Y fue así como nosotros creamos un concepto que es una malla fotoselectiva que en el fondo te permite a ti reducir las condiciones de radiación que generan el daño por sol y descartándola, filtrándola, y que son la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja que producen temperatura y estrés radiativo simultáneamente. Después, obviamente, cuando ya la universidad licenció la tecnología a la industria, a la empresa productora de mayas, los productores se empezaron a interesar también en probar otros cultivos y se empezó a probar en uvas y también se empezaron a ver resultados interesantes en avivillanos, en arándanos, se está probando hoy día en México, todos los berries, y por lo tanto se empezó a masificar por otros cultivos. Entonces eso trajo beneficios, por ejemplo, para productores que estaban en condiciones climáticas mucho más adversas, para productores que tienen escasez de agua. Ya en el norte hay un colega investigador que está trabajando, el doctor Nicolás Verdugo, con esta malla en uva, y ha demostrado que ha reducido hasta un 23% el consumo de agua. Yo no podría haber pasado más allá si no hubiera estado en la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, lo digo muy honestamente. Yo probablemente podría haber llegado a desarrollar el producto y haberlo dejado como respuesta a un proyecto FIA que nos adjudicamos, pero después todo lo que se ha desarrollado de ahí en adelante ha sido gracias a la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, porque fueron ellos que detectaron en este proyecto un potencial para seguir incursionándolo hacia el mercado. No sacamos nada nosotros como desarrollar una tecnología a patentarla si no la licenciamos. O sea, la idea es licenciarla para que se utilice, para que le sirva a los agricultores en este caso. Y después vienen los HAP, que el HAP APTA en este caso ha sido fundamental, porque después de esa etapa viene la etapa de cómo internacionalizamos la tecnología. Y ahí se necesita ese músculo, ¿no es cierto?, que el HAP APTA va a poder sacar esto que hoy día, gracias a ellos, que también tuvieron la visión y detectaron que esto tenía potencial hacia afuera, hoy día está en México, por ejemplo, y se está usando en Perú, y hay potencial de usarlo en Colombia, y hemos presentado patentes en Estados Unidos, hemos adjudicado patentes en Estados Unidos, entonces todo un equipo en nuestro, es un ecosistema de innovación.